He soñado He soñado siempre con poder dormir sobre un lecho de algas y toral Disfrutar con ese silencio, hay reina siempre allí Y viajar encima de un delfín, enfermaré sin parar y nunca llegar al fin Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño y soñaré, soñaré He soñado siempre con poder crear una máquina del tiempo Y descubrir el futuro más lejano donde yo no voy a estar Y volver a ver San Sebastián en el siglo XXVI, determinado espacial He soñado con que tú puedas soñar, que dibujes en tu mente un lugar Donde no haya ni misterio, ni secretos, ni maldad Y encontrar un día al despertar, que ya nada sigue igual Que todo vuelve a empezar Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño y soñaré, soñaré Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño, un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño Como dijo aquel genio, esta vida es un sueño Como dijo aquel genio pero puedes ver Como el hijo del genio se siente ¿ Después de que lo decir llame, pasar huri tu entrar